Entré a la Cruz Roja hace 43 años. Era un niño bueno, sano, servicial, entonces le llegó la oportunidad a la Cruz Roja y muy jovencito, creo que 10 años o algo así, más o menos. Entró a la Cruz Roja y no queríamos mucho porque no sabíamos cómo era eso, ¿cierto? Sobre todo el papá, pero yo sí le acolitaba más de eso, pues, que él entrara, porque a mí me parecía bonito eso, y no solamente la Cruz Roja, porque Walter se metió a la Cruz Roja y al poco tiempo a los bomberos. O sea, Walter fue socorrista y bombero al tiempo. Él fue un niño que nació para servir y así iba a terminar, sirviendo. Mi historia de vida empezó porque aprendí a ser feliz haciendo felices a otros, me disfrazaba de payaso, hacíamos títeres y entonces un día me di cuenta que eso que hacía no era para divertirme yo, sino que tenía que ir a un hospital a hacer que los niños que estaban quemados y que estaban enfermos tuvieran algo de felicidad y que se divirtieran con lo que hacíamos de chistes y con los títeres. Y así empecé. Él entró a la Cruz Roja como juvenil, se destacó desde el principio como líder en sus grupos y fue creciendo porque era un niño, aunque para mí sigue siendo niño. Después, con el tiempo, ya mayorcito, quiso ser socorrista y allí fue donde pasó, después de unos pocos años, a ser director de socorrismo. Walter Cote, cuando yo llegué a la Cruz Roja en el año 1975, lo conocí como voluntario. Era pues hace 37 años, casi 38, luego ascendió a director de juventud, su ímpetu, su entusiasmo. Me tocaba verlo cuando daba las órdenes, digamos, el presidente don Artemio Franco Mejía, en que él levantaba la mano y decía, no estoy de acuerdo. Siempre viene él un líder, un líder maravilloso, un líder lleno de proyectos, lleno de... siempre mirando hacia el futuro. Viajó al exterior con la Cruz Roja, se fue preparando, fue creciendo la institución y realmente ha sido una persona seria, una persona, a pesar de su seriedad, es muy agradable, muy querido, lo hace sentir siempre bien a uno junto a él. Eso yo creo que es de los dotes mejores que él tiene. Yo quiero manifestar que en la vida de la Cruz Roja, cuando estaba el doctor Guillermo Rueda Montaña, anhelaba en algún momento haber sido amigo del doctor Rueda Montaña, para haber compartido con él sus pasados, sus emociones, sus éxitos, porque daba esa impresión del líder, del que expresaba lo que es la Cruz Roja en su conjunto. Pero la vida es buena con uno, y me dio la oportunidad de compartir con otro Rueda Montaña, que para mí lo encarna nada más y nada menos que el señor Walter Ricardo Cote Huichigan. Y desde que entré a ser parte de esta sociedad nacional, de este movimiento, he tenido la fortuna de estar siempre conectado con Walter. Lo conocí yo siendo voluntario, director de Socorrismo del Norte de Santander, y luego desde esa conectividad empecé a ser parte de su equipo de trabajo. Lo que quiere decir que ese anhelo que tenía se me cumplió, de estar cerca a este ejemplo de lo que es la misión humanitaria en su conjunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pretende estar con toda la capacidad y con mayor modernidad y potencia para ayudar a las víctimas y para ayudar a la gente a que deje de ser víctima, eso es nuestro principal objetivo. Pero sobre todo que tengamos voluntarios felices, que puedan hacer que las comunidades en Colombia, las víctimas y los vulnerables puedan recibir el beneficio de los programas preventivos, los programas de respuesta, los programas de recuperación y toda la ayuda humanitaria que esta Cruz Roja Colombiana pretende darle a la gente que sufre nuestra patria. Que todas las entidades que estamos aquí reunidas, trabajemos en equipo, generemos redes y podamos mejorar la suerte de esos niños para el futuro, generar ciudadanos de bien, gente que no haya sido violentada y sobre todo que reconozca y haga cumplir sus derechos. La afectación por seccional la está manejando el equipo de información del Socorro Nacional junto con la gente del terreno y estamos coordinando para que todo usted tenga una información adecuada. Sale por bolestines, todo por escrito, nadie de nosotros inventa nada, todo es por escrito. Todo tiene que ser justificado por los informes de la seccional. Yo como ser humano tengo el deber de no dañar la naturaleza, de ser un buen ciudadano con el clima, de evitar más daño ecológico del que existe y luego también hacerlo como familia, como comunidad, como empresa. Ser buenos ciudadanos con el clima implica que nace desde lo individual, comportamientos individuales, para después volverlo a empresa. Y la última pregunta que tenemos es tal, y entonces por quien podría decir en la notación, se hicieron tales acciones preventivas o proactivas, no funcionaron, no, no, puede que hagamos las acciones que no funcionen, también puede pasar. Que todas las entidades que estamos aquí reunidas, trabajemos en equipo, generemos redes y podamos mejorar la suerte de esos niños para el futuro, generar ciudadanos de bien, gente que no haya sido violentada y sobre todo que reconozca y haga cumplir sus derechos. Tenemos 72 escenarios de diferentes órdenes, hay colapsamientos de edificaciones, de accidentes vehiculares, incendios, explosiones, alguna emergencia en el aeropuerto, todas esas son emergencias simuladas. Un ejemplo maravilloso, un ejemplo como voluntario, como persona y como ciudadano colombiano. En la Cruz Roja he pasado por muchos cargos, he aprendido mucho, pero nunca se me ha olvidado servir. Y hoy en día quiero compartir con todos ustedes que me voy para la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y Medelluna Roja como subsecretario general de programas y servicios, y ese es un éxito de la Cruz Roja colombiana. Es un éxito de todos ustedes. Quiero pedirles a todos que sigan siendo humildes, que sigan siendo unidos, que sean eficientes y que les sirvan a la gente todos los días de su vida, porque eso es lo que hace que esta Cruz Roja sea feliz y que genere felicidad para otros. Que Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Lo mejor que puede haber dejado él en la vida es la imagen que hoy nos deja como director de la Cruz Roja Nacional, director ejecutivo, cuando nosotros esperábamos de un niñito que no saliera de Cali y ahora ya se va tan lejos. La Cruz Roja Nacional La Cruz Roja Nacional De mí y de los que hemos estado trabajando con usted permanentemente, el reconocimiento y nuevamente felicitarlo, porque llegar allí lo pone muy alto, muy alto, don Cote. Yo le he seguido los pasos a usted, pero cada vez es más imposible, hermano, y sí quiero decirle que ponga un poquito más suave porque es que usted vuela y llegar ahí la puso muy difícil, que Dios lo guarde, Dios lo ilumine y todo lo que nosotros podamos hacer desde cualquier posición, estaremos dispuestos para acompañarle y apoyarle en lo que sea conveniente. Hola, mi nombre es Diana Paola Gómez, Dama Gris, seccional Huila. Hola Walter, soy Joana Cerna, socorrista de la seccional Boyacá del Grupo de Apoyo de la Ciudad de Paipa. Mi nombre es Mónica Valderrama, juvenil de la seccional Cauca. Y en nombre de los voluntarios de la Cruz Roja Colombiana, queremos felicitarlo por su nuevo logro. Gracias Walter por todo el apoyo al voluntariado. Queremos pedirte que siempre lleves en alto en nombre de la Cruz Roja Colombiana. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eterna, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda...